Música Te voy a aplicar lo que son gel, que es el mismo que te utilizas para los ecosonogramas Ya, vas a bajar un poquito más acá el buzo porque trabaja todo el área del abdomen y la cintura, ok? Debes quitarte el piercing Ay, 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 ya Ya, si no, un leve calorcito en un momentito ¿Alguien dice que se duece? Ajá, ajá, ajá Ah, eso es como para la sucutánea, pues no, para la celusta y... Es que lo que es la celulitis es porque la grasa hace al ojo muy superficial y se ve más Pero en todos lados hay grasa En todos lados el cuerpo hay grasa Necesita la grasa el cuerpo Entonces cuando la celulitis se ve es porque la grasa se formó más superficial Sobre todo en las piernas, los brazos se ven mucho más O sea, en la barriga casi no se ve, pero hay grasa Entonces esto lo que hace es destruir la grasa localizada Y también ayuda, como esto, ayuda a moldear Porque obviamente se trabaja en zonas específicas Si yo me enfoco en lo que es la cintura, te voy a sacar cintura No se utiliza los glúteos porque si no... La cintura ¿De cintura, la nalga? Si yo quiero cintura Exactamente Ya me hiciste lo que es la radiofrecuencia, te acabo de aplicar ahorita Que te ayuda a disolver lo que es los adipositos de desgrasa Que es lo que es la grasa encapsulada en la piel Ahora te voy a hacer lo que llaman la vacunterapia Vacunterapia Ella succiona, chupa, es como unos chuponcitos Y va a mover toda esa grasita que trabajamos ahorita con la radiofrecuencia Ah, perfecto, ya Vamos entonces Voy a aplicar un aceite que es un aceite de almendras Que es de bien rico No es para nada grasoso porque Tiene el aceite del exceso Tiene el aceite de suavecito Esto lo que mi mamá también estaba haciendo Para la cara Para liberatar el aceite de almendras A ver, puedes abrirlo un poquitito A ver, puedes abrirlo un poquitito A ver, puedes abrirlo por los lados Tanto como Hay gente que dice que todo relaja Normalmente sale de aquí con ganas de ser dicho Porque en estos tratamientos Toda la grasa que se trabaja Se da bien a través de la orina Lo recomendable es que Tome mucha agua Más un poquito más de lo normal Para limpiar todo el sistema limpático Que es hacia allá donde se va toda la grasita Que trabajamos ahorita Que es hacia allá de aquí A ver, ya venía saciúlibre A ver, ya Voy, oye Entra 10 metros A ver, ya A ver A ver A ver A ver Gracias. 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 Listo, acabo de terminar, sí, me siento, aparte que me ha relajado, ¿verdad? Que esto relaja un montón, me ha relajado, me siento súper bien, cuéntame, explícanles cómo, o sea, cómo funciona esto para que sea exitoso, esto va de la mano con una alimentación sana, ¿no? Por supuesto, esto es un complemento de una buena alimentación, de una dieta saludable. Obviamente, cada tratamiento que uno se hace va de la mano con la nutrición, porque el cuerpo humano prácticamente es una máquina que se alimenta, o sea, su combustible es el alimento, tal cual. Esta máquina lo que hace es tratar zonas específicas, destruye la grasa y esta grasa se va a drenar a través del sistema linfático, o sea, que se va a orinar la grasa, tienes que tomar mucha agua luego de estos tratamientos para poder orinar toda la grasa que se trabaja acá. Obviamente, no es mágica, son sesiones que tienes que cumplir, varias sesiones y de la mano como agua y papi es con la nutrición, porque no hacemos nada, trabajar acá la grasita, quemar la grasita acá con la máquina y hacer desastres en casa con la alimentación. Y eso es súper importante, ¿no? Porque a veces uno te quiere vender que esto hace la magia, pero no, es un conjunto. Así como bajar de peso es alimentarte bien, dormir bien, actividad física, remover la grasita también, esos masajes ayuda. Es un complemento y mientras más ayuda tengas, es mejor. Exacto, y sobre todo recalcar que es preferible sentirse bien y tener salud, sobre todo en estos tiempos que necesitamos es estar sanos más que bonitos. Gracias, muchísimas gracias por la atención, le he pasado súper bien, acá termino este episodio de Visita en Redufacil con este tratamiento corporal, muchísimas gracias y sigan a Redufacil en sus redes, están en Instagram como Redufacil Perú, en Facebook también y bueno, tienen varias series, esta es la sede Miraflores, me han atendido súper bien con todos los protocolos de bioseguridad, acá la vemos bien protegida con el alcohol y todo, así que para que pase camión, justo pasa camión, así que muchas gracias y a mí también, no se olviden seguirme en mis redes, me encuentro en el TikTok como Sandra Baila, ahí yo bailo, ahí yo disfruto, en Instagram como Sandra.Rodriguez.r y acá su fiel servidor a Sandra Rodríguez Play, nos veremos en un siguiente video, muchísimas gracias y nos vemos, chao.